una vez más bienvenidos a nuestro canal aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas y asimismo al final del vídeo siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el vídeo son las uvas agrias mejores para la salud las uvas agrias o el jugo agrio de ellas pueden hacer que su paladar se pinche pero hay una gran cantidad de beneficios en ellas que no desearía perder cargado con antioxidantes el jugo puede hacer maravillas en su cuenta de lípidos y también en la presión arterial alta por nombrar algunos puntos bien puede ser el momento de prepararse por su cuenta y también de tomar algunas de estas frutas agrias qué es una uva agria las uvas generalmente se vuelven más dulces a medida que maduran aunque la dulzura tiende a variar una uva agria es simplemente la uva sin madurar que está disponible unas semanas antes de que los racimos de uvas maduren en sus vides para usar en jugos ovinos o para venderse como fruta incluso si no ha oído hablar de la uva ácida probablemente haya encontrado su jugo derivado de la uva ácida en ciertas culturas como la de irán consumir uvas agrias o verdes es una tradición de larga data llamadas gore estas uvas verdes agrias son suficientes para hacer que la persona con cara de póker se estremezca por eso se utiliza como condimento o condimentar un plato con su sabor característico en irán la fruta se usa molida seca prensada o entera como ingrediente fresco o congelado varios deliciosos encurtidos y pastas de la región también utilizan la uva agria las uvas agrias tienen algunos beneficios sobre las uvas dulces maduras regulares lo que sigue debería darle una buena razón para considerar comer uvas mientras aún están agrias verdes y sin madurar uno obtenga más poder de fitoesteroles para combatir los tumores un estudio investigó los niveles de los buenos esteroles vegetales llamados fitoesteroles en las uvas que van de las inmaduras agrias hasta las maduras descubrieron que los niveles de fitoesteroles disminuían a medida que la uva pasaba de la etapa previa a la maduración y el cambio de color y eso es significativo porque se ha encontrado que los fitoesteroles tienen propiedades antitumorales por lo que con más puede conseguir lo mejor dos contrarrestar los efectos ateroscleróticos del colesterol un estudio en animales en 2011 encontró que consumir jugo agrio ayuda ayudó a contrarrestar algunos de los efectos dañinos de una dieta muy rica en colesterol la ingesta de jugo de uva agria evitó los efectos aterogénicos responsable de los depósitos de lípidos ateromas y acumulación de calcio en las arterias el estudio a largo plazo también encontró que previno el aumento de fibrinógeno así como las lesiones ateroscleróticas 3 aumente la proporción de hdl a ldl un estudio de una combinación de individuos sanos de 20 a 30 años pacientes hiperlipidémicos de 30 a 60 años y pacientes hiperlipidémicos de 30 a 60 años que también eran hipertensos encontró que el consumo de jugo agrio tenía efectos beneficiosos cada uno de ellos tomó una porción de 200 mililitros dos veces al día durante un período de 30 días para quienes gozan de buena salud esta terapia hizo que la proporción del colesterol bueno hdl lipoproteínas de alta densidad aumentará en comparación con el colesterol ldl lipoproteínas de baja densidad además aquellos con los problemas preexistentes vieron caer sus niveles de triglicéridos concentraciones de colesterol y niveles de ldl después de tomar jugo agrio durante un mes 4 aumente los antioxidantes el jugo de uva verde también puede ayudar a entregar grandes cantidades de antioxidantes al cuerpo los antioxidantes tienen una variedad de efectos beneficiosos en el cuerpo debido a su capacidad para combatir el daño de los radicales libres implicados en dolencias como el cáncer un grupo de investigadores que investigaba la actividad antioxidante y el contenido fenólico total del extracto de uva verde lo consideró una fuente de antioxidantes dietéticos totalmente natural y de bajo costo 5 presión arterial más baja en el mismo estudio de un mes sobre el consumo de 200 mililitros de jugo agrio la presión arterial de los sujetos de prueba que eran hiperlipidémicos así como los que eran hiperlipidémicos e hipertensos se redujo significativamente sin embargo los investigadores advirtieron que aunque hubo una caída considerable los niveles no volvieron a la normalidad cómo se pueden utilizar las uvas agrias las uvas agrias son una gran adición a una ensalada animándola instantáneamente con su aditivo sabor agrio prepare un lote en su licuadora y guarde el jugo en su congelador para usar en lugar de un elemento cítrico en cualquier vinagreta también puede probar algunas recetas tradicionales iraníes que usan uvas agrias como el estofado de berenjena llamado o agregar un poco a la mezcla en una hoja de parra enrollada y rellena como la dolmadáquia griega algunos amantes de la comida innovadores también han preparado un martini de uva amarga que probablemente lo dejará agitado y revuelto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.